Dejadlo, no le hagáis daño, por favor. ¡Uuuh! Esta noche no se burlarán cuando aparezca como el conde sin cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! 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 ¡Un fantasma! ¡Ya lo tengo! Disculpe mi sorpresa, señor fantasma. Nunca había visto otro fantasma en el castillo. ¿Y si nos hacemos amigos? ¡Ah! ¡Esto es una burla infame! ¡No, no puede ser! ¡Aaah! 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 ¡Fuera! ¡Vete! ¡Aaah! 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 Llevo siendo el fantasma de este castillo más de 300 años y nunca había fracasado. ¡Soy el terror de Canterville! ¡Buscaré un terrorífico disfraz de los que me han hecho más famoso como fantasma! ¿Eh? ¡No! Tendré que decidirme por quitarme la cabeza. Jajajaja Muuu Que desgracia, que desgracia. Algo falla, no sé. La pintura es de otro color. Ah, con que tú eres el que me ha cogido las pinturas que me han desaparecido hace varios días de mi habitación. Pero, ¿dónde viste tu sangre de color verde? Es que la pintura roja se me terminó. No tengo más remedio que pintar con otro color. No es fácil encontrar sangre de verdad. ¡Ah! 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 ¡Chus! ¡Salud! Gracias. Si tu padre no se empeñara en limpiar la mancha con el Pinkerton, no me vería obligado a coger tus pinturas. Como a ustedes les da igual el color de la nobleza. Si fueses bueno, nadie se metería contigo, te lo aseguro. ¿Cómo se te ocurre pedirme que me porte bien? Es imposible. ¡Soy un fantasma! ¿Es verdad que en ese mismo sitio mataste a tu mujer? Sí, lo reconozco. Pero ya no puedo volver atrás. Llevo más de 300 años pagando mi culpa sin poder dormir. ¡Ah! 300 años. 300 años. Estoy cansado. Si pudiera descansar ya. Estoy tan arrepentido que si alguien pudiera ayudarme alguna vez... ¡Ah! Creo que todo cambiaría. ¿300 años? 300 años. Estoy muy apenada por usted. Espera un momento. Aquí está escrito. ¿Qué dice? Que si algún corazón bondadoso sufriera por mí, mis pecados serían perdonados y al fin podría dormir en paz. ¿Querrías ayudarme? No tengas miedo. No tengo miedo. ¿Estás dispuesta a acompañarme? No tengas miedo. Sígueme. Es por aquí. Vamos. Cuidado, pequeña Virginia. Cuidado. Cuidado, pequeña Virginia. Cuidado. Cuidado. ¡Abracadabra! Vamos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ha sido él! Le daremos su merecido. ¡Sí, su merecido! Nadie le hará nada, porque ya no está. El fantasma será para siempre y no volverá. Estoy harto de todas las tonterías de ese fantasma. No nos deja dormir con el horrible sonido de sus cadenas. Nos mancha de pintura el salón. No estoy dispuesta a consentir que siga vagando por la casa a su antojo. Fue malvado, pero se ha arrepentido sinceramente. ¡Ja, ja, ja! Eres muy buena, Virginia. Ha sido capaz de que se arrepienta y de que descanse para siempre. ¡Caramba! Mirad el jardín. ¡Increíble! El viejo almendro se ha llenado de flores. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video